El dictador Daniel Ortega siempre fue un traidor. En 1967, cuando fue detenido e interrogado por la Oficina de Seguridad Nacional de la Dictadura Somocista, confesó alto y claro cómo operaba el Frente Sandinista. Reveló nombres, métodos, organización, planes y la estrategia del Frente Sandinista, que significó posteriormente la captura de otros integrantes de la organización. La revista Magazine del diario La Prensa tuvo acceso a las declaraciones que dio Daniel Ortega ante la Oficina de Seguridad Nacional luego de ser capturado el 18 de noviembre de 1967. Para entonces, tenía 22 años, fue capturado por la Guardia Nacional en una ola de arrestos que se produjo tras el asesinato del sargento Gonzalo Lacayo. Ortega fue uno de los cuatro miembros del movimiento guerrillero Frente Sandinista que el 23 de octubre anterior participó en la ejecución a sangre fría del sargento Gonzalo Lacayo, un interrogador de la Guardia Nacional famoso por la crueldad de sus torturas. Sin embargo, Ortega fue condenado a 14 años de cárcel por el asalto de la sucursal Kennedy del Banco de Londres, en Managua, el 21 de julio de 1967, entre otros delitos y no por el asesinato que ejecutó. En el interrogatorio, Ortega se declaró sandinista, socialista y de religión católica. Aseguró haber sido detenido cuatro veces, una vez por quemar un carro, otra por intentar asaltar el cuartel de Potosí. Estuvo preso en Guatemala y la última vez por pegar afiches del sandinismo. Ortega cantó grueso y reveló todos los movimientos del Frente Sandinista, pero nunca mencionó a sus hermanos Humberto y Camilo Ortega. Asimismo reveló cómo empezaron a organizarse células sandinistas en los colegios públicos de Managua y aseguró que el asalto de banco surgió a raíz de los fracasos por intentar obtener recursos y reveló quiénes eran sus cómplices. Relató cómo fue el robo del banco en el que utilizaron un taxi, encañonaron a los empleados y los encerraron en el baño mientras ejecutaron el robo. Del asalto, Ortega relató lo siguiente. Al llegar yo me bajé a platicar con Axel Somarriba y Selim Shible y Chema que fue a chequear el carro a la gasolinera que queda contigo al banco. Ultimamos los detalles. Le dije a Selim que él iba a entrar primero a cambiar un billete mientras Axel y yo íbamos a desarmar al guardia y Axel se quedaría vigilando y yo entraría al banco a realizar el asalto. No hubo necesidad de desarmar al guardia ya que éste se encontraba conversando con otra persona y en un punto desde el cual no podía vernos. De modo que entré de inmediato al banco en momentos que Selim Shible sacaba la pistola para encañonar a los empleados. Se realizó el asalto, el gerente abrió la caja fuerte y la mayor parte del dinero lo tuvimos que introducir en una bolsa plástica para tapar máquinas y en un cartapacio que andaba yo. Los empleados los introdujimos en los servicios higiénicos para que no dieran la alarma de inmediato y a continuación abordamos el carro que nos estaba esperando en la esquina noroccidental del banco como 15 varas a la montaña. También relató los robos del frente sandinista en el supermercado La Criolla, la sucursal del Banco de América en San Sebastián, la sorbetería La Camiel, la furgoneta del Banco Nicaragüense, la sucursal Kennedy del Banco de Londres y la lechería La Perfecta, donde no se consiguió nada. Además, luego del fracaso de los asaltos, relató el plan con Tomás Borges y Rolando Roque para reforzar la guerrilla en la montaña. Asimismo, delató a Rolando Roque Fonseca como el encargado del frente interno cuando se establecieron las guerrillas. Como parte de las declaraciones, delató a todos los integrantes de las guerrillas. Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga Delgado, Tomás Borges Martínez, Oscar Turcios Chavarría, Rigoberto Cruz, Carlos Alberto Tinoco, Ernesto Hernández González, Carlos Reina, Danilo Rosales Arguello, Otto Casco, Edmundo Pérez Flores, Francisco Moreno Avilés, Fausto Heriberto García Arauz, Regis Mairena, el cual fue dado por muerto en un comunicado de la Guardia Nacional y que no andaba en las guerrillas. También le preguntaron a Ortega qué armas tenían en la montaña y esto contestó. Había como tres Garand, dos carabinas M1, una M3, creo que dos Springfields y una sub ametralladora parecida a la Thompson. Creo que un Mauser, dos rifles calibre 22, que no sé qué marca eran, como tres carabinas 30-30, dos granadas de mano, varias bombas de mano hechas en tarro, como ocho pistolas calibre 45 y varios revólveres calibre 38. También había como cuatro escopetas. Eso es todo lo que recuerdo, dijo Ortega. Entre los que Ortega delató está Gustavo Adolfo Vargas, hermano de Oscar René Vargas, quien fue quien le salvó la vida a Ortega. De esta forma Ortega provocó los golpes de la Guardia Somocista contra excompañeros de lucha del movimiento que ahora convirtió en una organización terrorista. Por esta razón, si hay algún traidor de lado a lado, ese fue, es y será el tirano Daniel Ortega. ¿Y vos qué pensás? Dejanoselo saber en los comentarios. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con voz, es café con voz.